Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente con otro video donde les voy a enseñar a fabricar un cargador solar de celulares. Vamos a tomar como base las celdas de silicio de 0.5 volt, 6 amperes. En este caso, la superficie de la celda nos da la capacidad en amperes. Y el voltaje es inherente al material, que ya es estable 0.5 volt. Ahora, el cargador de celular, como tiene una pila de una sola celda, que sería de 3.7, que cuando está cargada tiene 4.2, como dijimos en los otros videos, tenemos que hacer un cargador que sea capaz de superar esa tensión o al menos la misma tensión. Cuando el celular está cargado, está por debajo de 4.2. Si el cargador que hacemos es de 4.2, va a cargar hasta esa tensión, y cuando llegue la pila de celular o la batería a su máximo nivel, no va a haber más trasvases de energía entre el generador y el cargador. Este aparato va a consistir en poner 8 celdas de este tipo. Yo acá, como siempre, hice un dibujo para explicar un poquito cómo funciona la celda. Es una lámina de silicio que tiene dos capas. La capa superior es de placa con forma de reja para que pueda ser atravesada por el sol, y la capa inferior es una capa totalmente cubierta. Acá la voy a mostrar. Esta capa es la positiva y el otro lado es la capa negativa. En realidad es un silicio como un sándwich entre dos contactos. El contacto superior tiene forma de reja para que el sol pueda atravesar el contacto y llegar a mover los electrones del silicio. Como le dije, esto produce 0.5 volt. Yo necesito hacer una serie de 8 placas de estas para formar 4 volt. Voy a llegar a 4 volt, 4.2. Para de esta forma no usar ningún tipo de controlador. Cuando este generador llegue a 4,2, ya no va a haber más trasvase de energía porque se va a producir un balance entre la fuente, que es el cargador que estamos haciendo, y la batería del celular, y no va a haber necesidad de poner ni BMS ni ningún controlador. Cuando la batería esté por debajo del generador, o sea, debajo de 4,2, el generador inmediatamente va a empezar a suministrar amperios. Acá en esta lámina está determinado cómo hacer la serie. Si usted ve, son 8 celdas donde está unido un positivo con un negativo, igual que una serie de baterías. Cada celda produce 0.5 volt, no llega a un volt. En 8 celdas son 5 por 8, 40. Quiere decir que tenemos 4 volt. ¿Cómo lo hacemos? Ahora le muestro cómo se hace. Yo tengo una plantilla, que la uso para hacer otro tipo de pantallas solares, donde calza justo estas láminas. Dejo los negativos para arriba, los positivos para abajo. En esta forma. En este caso voy a hacer 4, 2 hileras de 4. Bueno, son muy delicadas estas laminitas. Ve lo que sucede cuando uno las trata mal. Hay que tener mucho cuidado en manipular este tipo de láminas, porque son sumamente frágiles. Una vez que están puestas, ya no, pero en el momento de armado es muy frágil. Acá vemos que tienen dos rayas más gruesas. Estas son conductores de plata. Se usa la plata porque es un material muy conductor. Y necesita una sección muy ancha. No olvidemos que hay, la cantidad de energía en estas celdas son 6 amperes. Es bastante importante. Como vamos a conectar la parte de arriba con la parte de abajo de una, la parte de arriba con la parte de abajo de la otra, y así sucesivamente, vamos a llegar a los dos extremos a tener un bol entre estas dos, más un bol entre estas dos, voy a tener dos bol. Pero voy a poner otra hilera por debajo, que van a estar sumadas en serie, como lo mostré en el dibujo, para que la suma total de toda la serie, cuando está puesta al sol, produzcan 4 volts. 4,1, 4,2, porque el 0,5 no es exacto, es un poquito más de 0,5, depende de la radiación solar. Yo acá tengo un soldador y un hilo especial, que si ustedes no lo tienen, este hilo es una chapita angosta, estañada, de esta forma. Cortamos un pedacito. Usamos un soldador, en este caso acá tengo un soldador ya preparado, en realidad es un poco grande el soldador. Debería ser uno más chico, como este, este sería el soldador ideal, pero en este momento tengo este caliente, que sería muy práctico. Y si uno tiene experiencia, no es problema el soldador, hay que tener la velocidad de mover la mano acá. Se pone en esta forma, se le aplica un poquito de estaño, y fíjense cómo suelda. Se suelda ahí, se hace otra conexión, porque son dos conexiones iguales. Este es un negativo y este también. Hacemos lo mismo con la otra línea. Ponemos ahí. Ya tenemos dos negativos. Y lo tenemos que soldar por debajo, no arriba, por debajo, de la que sigue. Por debajo de la que sigue, en este caso, sería esta, para no sacarla, estoy mostrando esta, dando vuelta toda la lámina, cuesta bastante, ahí está. Tenemos un negativo, lo tenemos que soldar con el otro positivo. Si ustedes la ven, está una por encima y otra por debajo. Tengo acá. Este también es un contacto de plata, lo que pasa que toda la superficie no necesariamente tiene que ser enrejada, porque el sol, en realidad, da del otro lado. Aplico el calor, un poco de estaño, inmediatamente se suelda, y hago así con el próximo, con el próximo contacto. Bueno. En este caso, si yo conecto la parte de arriba esta con la parte de abajo de la otra, la parte de atrás de esta con la parte de frente de la otra, voy a tener un bol, 0,5 más 0,5, un bol. Así sucesivamente, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer, en este caso, ahora voy a tratar de mostrarles cómo vamos a hacer. Y voy a sacar esto para que lo veamos mejor. y vamos a empezar a poner las láminas como yo he pensado hacerlo. Una, dos, tres, vamos a poner más acá, una, dos, son muy frágil, por eso me cuesta un poco moverla. Cuatro, tres, y cuatro. Cuatro en esa hilera, ponemos cuatro más abajo, haciendo otra serie. uno, dos, tres, y cuatro. Entonces dijimos que vamos a soldar lo de arriba de esta con la parte de abajo de la otra, lo de arriba de esta con la parte de abajo con la otra, y así sucesivamente. Como está en el dibujo, esto. Se los voy a volver a mostrar. De esta forma van a estar conectadas en serie y vamos a lograr 0,5 volt multiplicado por la cantidad de placas. En este caso son 8, 0,5 por 8 son 4 volt. Cuatro volt, cuando la intensidad del sol es un poco mayor va a llegar a más de 4 volt, 4,2 que es más o menos lo que necesitamos como máximo para cargar un celular. Cuando el celular está descargado va a estar por debajo de 4,2. Entonces el cargador va a cargar con más intensidad. A medida que se vaya llenando el celular el cargador se va a ir balanceando hasta que quede igual potencia. 4,2 y 4,2 la entrada de ampere no existe más. Si ustedes ven el otro video donde yo hice una explicación de cómo cargar la batería de litio ahí van a ver por qué motivo lo he hecho de 4,2. De esa forma no usamos BMS ni ningún controlador de carga. Ahora vamos a hacer lo siguiente después que hicimos toda la conexión vamos a agarrar un Sintex un Sintex como este ancho lo desenvolvemos y lo empezamos a pegar todo sobre una superficie dura un cartón o algo que sea bastante rígido para darle solidez al sistema. Yo eso lo he hecho acá y les voy a mostrar cómo queda. acá está el cargador armado tengo las conexiones hechas por abajo acá se unen con esta también en la misma forma abajo arriba abajo arriba abajo arriba y acá tenemos dos salidas si nosotros medimos acá vamos a tener cuatro voles entonces ¿qué podemos hacer después? Buscamos un conector un conector puede ser un un conector USB para hacer funcionar cualquier otro artefacto que lo vamos a soldar el positivo en el positivo y el negativo en el negativo si ponemos un tester vamos a determinar cuáles son los dos valores la línea de abajo siempre va a ser positiva y la de arriba negativa si queremos cargar un celular vamos a hacer lo siguiente buscamos un conector para el celular este es un cargador que no anda lo corto lo corto en un determinado lugar por acá pelo el cable y hago lo mismo que esto suelto el positivo y el negativo y voy a tener el conector para el celular se pone acá supongamos que ya lo corté lo voy a tener soldado ahí y cuando está expuesto al sol esto va a producir las cargas necesarias como yo lo pegué con cierta distancia entre uno y otro tengo la posibilidad de guardarlo se puede usar para todo lo que necesite 5 volt con una entrada USB puede ser una radio puede ser cualquier otro una tablet lo que sea que tenga USB y usted necesite 5 volt bueno amigos esto es todo espero que le haya gustado a título informativo como hacer un cargador fácil y de bastante potencia tenemos acá 6 amper por 4 volt 6 por 4 24 vatios bastante potente si la celda fuera más chiquita menos superficie tendríamos menos amper el mismo voltaje pero menos amper en este caso son de 6 amper 6 por 4 24 vatios una bastante potencia y muy fácil de llevar esto se puede llevar en la cartera en un bolso en el auto cuando usted necesite cargar el celular hace simplemente esto lo expone al sol saca la ficha que tiene que estar soldada acá y tiene el cargo de celular bueno amigos esto ha sido todo por hoy espero que le haya gustado el video si les gustó denle like si les interesa otros videos más interesantes suscríbase al canal chao hasta la próxima gracias chau 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 chau